La presidenta del gremio educador en el Huila, la ADI, Gloria Zárate, se refirió en esos términos en torno al incremento salarial para los maestros decretado por el gobierno nacional. En esos acuerdos quedó aprobado el índice de inflación más un 1% que está reglamentado por un decreto nuevo que es el 123. Es el 1% para los trabajadores estatales y el otro 2% que obedece a la nivelación del año 2016. De tal manera que los educadores vamos a tener un incremento del 9.77% que hace realidad uno de los puntos mediante los cuales se hizo el levantamiento del paro. La líder sindical en el Huila dijo asimismo que trabajan para alcanzar otras reivindicaciones que dignifiquen la profesión de maestro y de paso lleven a una verdadera educación de calidad. Este año se abre la convocatoria para entidades que prestan el servicio para los maestros. Nosotros queremos que los nuevos contratos tengan realmente mecanismos, herramientas para que se puedan cumplir, exigir el cumplimiento del pacto, el contrato. O sea, que tenga dientes, que tenga herramientas para exigir el cumplimiento, bien sea de multas o hasta la pérdida del contrato por incumplimiento. Nosotros creemos que hay que ser muy duros en eso porque está de por medio la vida de los maestros y de sus familias, los beneficiarios. Otra de las peticiones tiene que ver con que se pueda administrar de nuevo los recursos de la salud en cada una de las regiones y así poder tener un mejor y oportuno servicio.